A ver, si yo te pongo el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 2x más 5 partido 2x menos 3 menos 3x, ¿a qué tiende eso? Entonces, a primera vista, esto es una indeterminación porque esto tiende a infinito y esto también tiende a infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer para quitar la indeterminación? Operar. En este caso solo puedo operar. Cojo el bisturí y queda 3x cuadrado menos 6x cuadrado. Esto es menos 3x cuadrado más 7x más 5 partido 2x menos 3. ¿Y a qué tiende esto? Este es un caso. Y otro caso que se te puede dar es 2x cuadrado menos 4x más 3 partido x menos 1 menos 2x. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué tiene de especial? En principio es lo mismo, infinito menos infinito. ¿Y qué hago? Menos 2x cuadrado menos 2x cuadrado más 2x. Y queda. Menos 2x más 3 partido x menos 1. Aquí queda un número, ¿vale? Y ya está. Fácil, fácil, ¿no?